Buenas noches hoy vamos a salir vamos vamos a ir a visitar a mi suegra y me las voy a llevar pero ahorita vengo ahorita vengo ahorita vengo el agua niñas vamos vamos hemos llegado a las tostadas a la fruta que a san juan oigan yo vine a comprar una tostada con la famosísima chila pero no esta no la veo por ningun lado a ver vamos a regresar no las encuentro yo que voy a comprar aqui despues de tanto tiempo de camino llegamos miren esta muy nublado ojale no nos agarre el agua pero yo me amache a venir ay no esta hermana no esta la de las tostadas pues una fruta pues una fruta ya que verdad yo queria una tostada ay no ay no yo no encontre tostada despues de tanto rato llegamos porque yo vivo un poquito lejos de aqui y ya acabamos de llegar pero no hay lo que yo vine a buscar entonces miren miren allá esta el pizzas miren ay ay ese es el pizzas hay muchisima gente siempre ay porque esta muy buena la fruta les voy a enseñar les voy a enseñar que nos vamos a comer miren nos habiamos salido en no se cuanto tiempo y andan que me trajo mi bebe una florecita miren esos son un gazpacho esta delicioso tiene fruta de toda picada despues tres doritos despues ahi viene el pizzas mmm esta rico? mmm ah si ah jejeje esta rico si no no keso ya que mas ya que mas ay ya va ir ajaja no los